Saludos, espero se encuentren muy bien. Los sistemas educativos del siglo XXI demandan docentes que sean facilitadores y guías del proceso educativo, con amplias capacidades para promover habilidades del siglo XXI en sus salones y para ellos, por lo que es vital aplicar nuevos servicios. Así que, vamos a la aprendizaje invertido. El aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que permite abordar contenidos desde y con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que aborda temas desde la virtualidad, lo que amplía los espacios y tiempos de aprendizaje, siendo vital el trabajo de habla. Además, incorpora un nuevo foco o experiencia de aprendizaje, por lo que representa una innovación. Aborda contenidos desde la virtualidad. El proceso de accesar información es de 24 horas. El estudiante llega al salón de clases con ideas frescas y el profesor personaliza el proceso de atención. Se promueven habilidades del siglo XXI al trabajar por aprendizajes por retos, aprendizajes por proyectos, seminarios y suprácticos. El aprendizaje invertido permite abordar temas mediante la asistencia, dando un giro innovador al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes ocupan una labor de guía y los estudiantes asumen una responsabilidad al crear un horario que les facilite acceder a los materiales de consulta y a los videos, por lo que dicho enfoque exige compromiso y trabajo compartido para docentes y estudiantes.